¿Qué es la respuesta a Televisa sobre los videos que difundió sobre mi persona? Primero, quiero pensar que el que entregó los videos mintió sobre la fecha, porque ese video es de cuando yo era Secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Alejandro Moreno. Del 2015 al 2018, y no cuando ellos apuntan. La fecha fue recortada del video original, pero si enseñaran el video completo, podrían corroborar que fue en esa época. La fecha fue recortada del video original. La fecha fue recortada del video original. gobernador, pues se pisó solito, se echó caca al sol y se la comió. No, entonces no, y esto aquí no puede confundir a la gente. Él era el gobernador y en todo caso es el mayor responsable si se hizo algo indebido, porque además no están en el patio, no están en una cuevita, en el sótano, están en una oficina pública. Entonces aquí no es de que fuiste a recoger a la casa de un empresario, es lo que te dicen, pasa con el secretario y pasa a la secretaria y ahí te lo entregan y lo tienen que firmar y tiene que firmar la gente que lo recibe. Es que la CUMB, ¿por qué le pagó en efectivo a Bábor? Lo que me explicó, me dice, es para no dejar razón, porque si yo facturo, como estoy usando recursos de campaña, puede ser observado por la autoridad, es lo más seguro, es lo más seguro. Pero a Bábor le tiene que pagar cinco, ¿cómo le va a pagar los otros dos y nueve? Ahorita no. Dile que le facture, a ver, le puede facturar comunicación, medios, SWEI, Televisa, que le facture, ya me dijeron que no pueden aceptar más efectivo. Ok. A ver, llama a Hugo. Hugo, cuente eso mientras. Sí. Oye Hugo, es que le pagaste a Bábor en cash, ¿no? Sí, yo creo que era lo mejor que podemos hacer. Bueno, ahora nada más un todo. Lo que pasa es que es dinero de campaña, pero no le pagamos gasto, si pagamos de ti. Oye, hay un mal, hay un mal, y no sabía que no puede ser. Dice, no. Mira, un tema, ah, bueno, es que bueno, ya le pagaste el cash, pues está bien, yo pensé que le podías pagar, porque él tiene Televisa, él te puede facturar medios. Sí, pero vamos a dejar un rastro. ¿Pero un rastro de qué? Vamos a cargar 700 mil pesos de TV Notas para la campaña, y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto, que le voy a cargar a los candidatos, y se van a volar locos, porque eso es el dinero de la campaña. Entonces es mejor pagárselo por fuera. No, 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 a ver, un tema es importante, yo te estoy diciendo, los candidatos, tú los pagas de lo de Paloma, de lo que tienes ahí, sí, pero se los tengo que cargar, o sea, yo sí gasto dinero, se los tengo que cargar a los candidatos, para comprobar dinero a quién se los estoy dando. No, y, a ver, pero no, 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 a ver, ahora yo te pregunto, ¿por qué nomás nos dieron 250, y al verde le dieron 140? Pues eso pasa el resultado del 18. O sea, tú solo tienes 250 más tu gasto ordinario. Sí, usted sabe que no estamos en el ordinario, malgados. Ok. 250 es lo que nos entrega, a mí me entrega el dinero, que ahorita en mayo es mi última administración, nada de 50 millones más. Pero, ¿yo qué es lo que yo te dije? Lo que te había dicho es, a Bauer se le tiene que pagar 5. De 2.5. Estoy acueltado. A mitad. Los otros 2.5, ¿cómo se los puede pagar? De los 2.5, 700 mil pesos, voy a cargarlo a la campaña, y sí le voy a imparcar a los candidatos. El resto se lo pensaba también en efectivo, que a matar esa bebo. Déjame hablar con él, entonces. ¿No quiere hacerlo de payas así? No quiere cash porque es de Televisa, yo voy a hablar con él. Si se complica mucho, yo veo otra forma. No, 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 porque no quiero pronunciar. Entonces déjame ver esos 2.5. Ahí también el señor Azcárraga nos tiene que decir, porque dice, oye, no, es que ya no quieren aceptar más dinero en efectivo. ¿Cuánto aceptaron? Y es Televisa. Qué vergüenza para Televisa, no solamente no pagaba impuestos, sino ahora resulta que también recibe mucho dinero en efectivo hasta que ya les empiece a angustiar y que paguen tantito y luego hay que cargárselo a los candidatos.